Hola, buenas noches, bienvenidos a la imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Milagro Zambrano. Comenzamos. Luis Emilio Rondón, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, informó que los centros de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para convocar el revocatorio estarán ubicados según densidad de la población. Ratificó que el proceso debe ser nacional con máquinas suficientes para atender a todos los electores inscritos. A esta hora aún está reunido el directorio del entorno a la fecha de realización de la próxima fase. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, precisó que se mantienen vigentes las tarifas de pasaje fijadas en el mes de marzo. Ratificó que el aumento a 60 bolívares es ilegal. En portuguesa, médicos denuncian la muerte de ocho recién nacidos en lo que va de septiembre en el Hospital Universitario Doctor Jesús María Casal Ramos. El gobernador de Anzuategui, Nelson Moreno, solicitó la intervención de la Dirección de Orden Público y de Polianzuategui luego de que uniformados desviaran y saquearan un camión cargado de harina de trigo. Enrique Capriles, gobernador de Miranda, decretó crisis alimentaria en la entidad y responsabilizó al gobierno central de todos los padecimientos que enfrentan los venezolanos. La gobernadora de Monagas, Yelixia Santaya, informó que 2.000 toneladas de alimentos de diferentes rubros llegarán a la entidad antes de finalizar el año. En Zulia, los gremios de enfermería, nutrición, bioanálisis y odontólogos se declararon en cierre técnico debido a las deudas que mantiene el Ejecutivo Regional desde 2013. Tarek William Saab, defensor del pueblo, informó que hay 33.000 privados de libertad en calabozos policiales y 2.000 en instalaciones militares, por lo que pidió que se aceleren los procesos judiciales. El Colegio de Farmacéuticos del Estado Bolívar aseguró que es inminente el cierre del 85% de las farmacias independientes por el desabastecimiento. Aristóbulo Estúries, vicepresidente de la República, ratificó que el gobierno está dispuesto a dialogar con la oposición, aunque advirtió que no significa que vayan a aceptar sus peticiones. Trabajadores del Parque Zoológico La Guaricha de Maturín denuncian que en lo que va de año han muerto más de 150 animales por descuido de la directiva del recinto. El Partido Comunista de Venezuela pidió al presidente Maduro que no solo converse con la oposición, sino también con las fuerzas revolucionarias. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, afirmó que hasta la fecha no existe un diálogo real entre gobierno y oposición. Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo y Minería, asegura que como miembro fundador de la OPEP, Venezuela tiene un rol protagónico en la defensa del precio justo del crudo. Sin la participación de Venezuela, los miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, impulsarán acuerdos comerciales con la Unión Europea. Según autoridades del Táchira, en menos de dos meses podría ser retomado el paso de vehículos particulares por la frontera con Colombia. Juan Miguel Mateus, diputado por la unidad, cree que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene sensibilidad por la crisis que vive Venezuela. La viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, Katherine Harrington, proyectó que antes de finalizar 2016, habrán inutilizado más de 20.000 armas ilegales a cambio de incentivos. Diana Adagostino, esposa del presidente del Parlamento Nacional, ha entregado una serie de donativos que aseguran han ayudado a más de 2.000 familias venezolanas. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, expresó que el presupuesto del 2017 tendrá como prioridad en las misiones sociales. El Foro Penal Venezolano denunció la demora de más de dos años en el juicio de los jóvenes detenidos en 2014 en el campamento instalado frente al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituciones del Estado venezolano, del Área Social y del Fondo de Población de las Naciones Unidas elaboran un plan nacional para prevenir el embarazo precoz en todo el país. El alcalde del municipio Latillo, David Smolansky, informó que han invertido más de 100 millones de bolívares en reparaciones de vialidad. En Táchira sigue la búsqueda de un adolescente quien fue arrastrado por las aguas del río La Morita, en el municipio Fernández Feo. En materia internacional, en Siria al menos 12 personas murieron en un bombardeo a un convoy con ayuda humanitaria destinada a la provincia de Alepo. Amigos, buenas noches, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos quiénes son los ganadores de los premios Emmy 2016. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos vemos en un rato en la emisión estelar. ¡Gracias! ¡Gracias!